Bienvenidos otra vez a México Pina, estamos transmitiendo este programa especial con una audiencia participativa, es un foro en donde los funcionarios encargados de la transición están comentándonos cuál es el diagnóstico de lo que reciben y qué van a hacer ahora con sus nuevos proyectos. Estamos hablando de seguridad y seguimos hablando de un tema que no se le puede disasociar, que es derechos humanos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Y a México le preocupan las víctimas. Es un tema que se ha hablado mucho y se ha resuelto poco. La pregunta es muy concreta. El nuevo sistema de justicia descansa sobre un principio toral que es la reparación o un aspecto reparatorio. La pregunta es cuál es la visión estratégica del equipo de transición sobre la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos frente a la reparación del daño penal a favor de la víctima como consecuencia de la comisión de un delito. Porque parecería que hay un problema conceptual que está generando dos leyes que están corriendo en paralelo, hay un nudo legal y político y las víctimas no esperan. Bueno, comentarles que efectivamente está una ley que está en una controversia constitucional. La Suprema Corte habrá de resolver en el tema con una gran presión de los ciudadanos organizados que están pidiendo ya respecto a ello cuentas a la propia Suprema Corte. En esta controversia que surge del Congreso, de la Cámara Baja con el propio Ejecutivo Federal. Nosotros, más allá de que esperar este tema se resuelva, nosotros estamos por supuesto considerando todo el respaldo y todo el apoyo para este tema que se ha vuelto fundamental para el país. respecto a hace seis años en esta confrontación con el crimen organizado, que ha dejado muchas víctimas, que ha dejado desaparecidos, que entonces se requiere atender directamente con protocolos bien establecidos para evitar lo que hasta hoy hay como una cuenta negativa. y entonces sí quiero dejar claro que hay de parte del gobierno que entrará a partir del primero de diciembre el respaldo para poder estar del lado de la víctima de quienes han sido agredidos en su patrimonio y obviamente en su persona y por supuesto que se disponga de una atención fundamental con ley o sin ley. Bueno, tenemos una pregunta a propósito, doctor, ibas a... Solamente decirles que es una instrucción fundamental del presidente, como bien señalaba el licenciado Osorio, que no haya dentro del proceso, tanto de seguridad como de administración de justicia, una revictimización. O sea, que además de que sufres un ilícito en tu persona o en tus bienes, el mismo trámite de la justicia te hace víctima otra vez. Ese es un tema que me está poniendo muchísimo en cuenta. María Rivera, por favor, tiene que ver con la reforma. Exactamente, muchas gracias. En ese mismo sentido, la reforma penal de 2008 ha sido un tema olvidado por este sexenio. Y ante tal atraso, ¿cuál será la estrategia del presidente electo para cumplir con éxito este proceso de transformación en 2016? Jorge Carlos. Mira, la definición sería pisar el acelerador. Hay dos corrientes. Hemos estado reuniéndonos con los procuradores y con los secretarios de seguridad. Hay una corriente que dice, no, no se va a poder, pospónganla, pero no debemos dar marcha atrás. Es una definición. La ha tomado el equipo de administración con el presidente. Y la idea es brindar todo el apoyo necesario a las entidades federativas para que bien las que ya arrancaron hagan los ajustes necesarios, pero sobre todo donde estamos atrasados, nos pongamos al bien. Sobre lo mismo, ¿se deben establecer prioridades sobre la propia reforma para avanzar en algo, por lo menos no en todo el paquete, por lo menos? Mira, la han establecido los propios estados. Algunos han decidido implementarla por distritos. Algunos han decidido implementarla por delito. Yo creo que sí podemos llegar, que es una meta posible, llegar en la misma fecha todos con el mismo nivel de aplicación de la reforma. Es indispensable. Esta reforma, como decía el representante de México Unido, esta reforma es la que puede efectivamente hacer que la gente encuentre una reparación. Hay cuatro estados que ya están operando con este nuevo sistema. Hay otros tantos, ocho o nueve estados que están en el proceso y otros que ni siquiera han iniciado formalmente el proceso. Eso, pero también hay que decirlo con toda claridad. Hay estados que ya iniciaron, ya están operando de esta manera y han tenido deficiencias o serios problemas que han salido a nivel nacional. Que se corre ese riesgo, pero creemos que hay que correr el riesgo para que se pueda implementar en todo el país. Y que más allá de ver las deficiencias que obviamente tiene este proceso, ver las virtudes, que va a ayudar muchísimo al ámbito de la justicia, de la seguridad en todo el país. Señores, ¿no es también un tema de voluntades y de capacidades de algunos gobernadores? Se está empezando a hablar mucho que hay gobernadores que definitivamente no tienen que ver con un asunto partidista, sino con un asunto de competencia, de control territorial, de capacidad de gestión. Yo lo que te diría para ser muy puntual es, vamos a ver por qué no se ha hecho y vamos a ayudarles para que se haga. Lo estamos ya trabajando, queremos iniciar el próximo gobierno dándoles todas las facilidades a los gobiernos para homologar para que en todos los estados esté ya funcionando el nuevo sistema de justicia. ¿Y tienen un plazo perentorio de si esto no funciona con el gobernador A o B o C? ¿Qué harían? No quisiera hablar del estado en lo particular, pero hubo un caso a nivel nacional que sonó mucho y lo que sucedió respecto a ello es que se corrigieron diferentes acciones que se dan durante el proceso y ahora ya está funcionando muy bien en este estado. Entonces, estos errores los estamos recogiendo para que no sucedan en las otras entidades donde hay un atraso. Vamos a hacer una pausa nuevamente, volvemos con más preguntas de nuestros invitados. Nos vemos.